¡Chicos! ¡El staff! ¡Vamos! ¡Equipo! Hoy tenemos jardinería con Juan Michelli. Me encanta, me parece que desestresa, que te conecta con otro mundo. Hoy tengo la sensación de que me van a prestar más atención que otros días porque vamos a hablar de sexo. Bueno, ¿qué saben del sexo de las plantas? Nada. Nada de nada. No tengo ni idea del mundo planta. Digo, hay plantas bisexuales o hermafroditas, plantas unisexuales. En este caso, por ejemplo, en la flor de esta rosa, adentro, en la misma flor, está el polen masculino y está el ovario femenino con óvulos. En la misma flor. Cuando la rosa, como en este caso, es polinizada, los pétalos se caen y queda abajo el ovario. ¿Saben que las flores tienen ovario? No. No sabía. No sabía. Las flores tienen ovario. Esta es la rosa fecundada. ¿Sí? Está en los pétalos que estaban acá y el ovario se empieza a hinchar, a inflamar. Este ovario, ¿qué tiene adentro? Una semilla. Me encantan las clases de Juan. Es un maestro. Y después están las plantas que son unisexuales. Toda la planta masculina, toda la planta femenina. En ciencias naturales, esto yo ya lo vi en cuarto o quinto grado, ¿vieron chicos que hay que estudiar? El saber siempre te salva. Cuando hacemos reproducción asexual, que es lo que vamos a hacer hoy, es un clon de la madre. Es una copia idéntica de la madre. Agarramos esos envases de plástico y los vamos a ir llenando con mezcla de compost, que está en la maceta de esa grande, con perlita. Ahí están las raíces armadas. Esta ya tiene raíz acá, ya le creció raíz. Entonces la dividimos acá. Esa raíz tiene que crecer. Está acá. Este aprendizaje me lo llevo para mi vida cotidiana. Al final de plantarla, la riegan, la superficie de la hoja se corta por la mitad. ¿Por qué? Mirá. La raíz tiene que alimentar a la hoja. Esa raíz chiquita no puede alimentar una hoja tan grande. Entonces le ayudas a compensarse el tamaño de la hoja o en la raíz. Está bien, regala. La planta que cortamos va a ir al cantero. Vamos a ponerla en este cantero, Walter. Vamos. ¿Vamos? Sí, señor. Estamos trabajando muy duro, pero hay que seguir en el jardín. Esto va a ser más duro aún. ¡Más duro! Bueno, esto, alguno puede decir que es una tumba más que un cantero. Sí, está re seco. ¿No? Sí. Bueno, ¿está seco? Yo no sé qué más decirle con el tema del agua. Sí. Bueno, hay que pelar el pasto y vamos a empezar a traer las plantas allá. Uy. Está bien. Gracias. El ejemplo para los menores. Sí. Solo en eso. Por ejemplo, lo demás. Con la pala soy un campeón. Fijate el tipo, la calidad que tengo para desmalesar. Mirá qué maestro. Tarea fina. Permiso, mirá. Quemando la tumba. ¡Mirá! Esto nunca lo vas a ver en ningún jardín del mundo. Mirá. Acuérdense que de acá sale el peor de la semana con el cantero, así que métanle pata. ¡Vos! Vamos. Sí, señor. Que se va a tener muy en cuenta el laburo que hagan acá. Van viendo qué es lo que falta. Abrir la tierra a un toque. No, Abel. No, Abel. Sorry. ¿Qué te importa? Eso es por lo arreglar. Los que van a ganar, yo no van a poder nominar. No, van a nominar después en la semana. Después. Ey. No. No, si después cambian. Mañana cambian. Mañana cambian. Bueno. Yo te voy a... Igual ahora voy a regar, así que es tranquilo. Me siento recontra querido por el apoyo de todos. Es muy lindo. ¿Listo, chicos? Sí. Chau, hasta la próxima. Chau, Juan. Chau. Gracias. Chau. Acuérdense, no hay que salvar el planeta, hay que salvar el cantero. Dale. Sí, señor. ¿Va a salir peor el staff? Esperá. Chachátelo. No. No vean a mí. Esperá, ¿eh? No, boludo, a vos, ni el p***. No, no suena acá, porque no tiene fuerza. Falta uno de... La adoro a Majo, pero no hice un joraca. No es una mierda. ¿Qué? ¿Sabás que trabajar? Ah, te juro. ¿Estamos seguros? ¿Qué era así? Hicimos una línea de tres. Era una igual ayer. ¿Quién gana hoy? Gana, Rodri. ¿Estás seguro? Sí. Depende. Lo quiero semplantear ahí. ¿Estás nervioso? Sí, está nervioso. Muy. Sí. Siento que él se sentía parte de un grupo que de pronto lo votó y no encuentra explicación en eso y está entre quererles demostrar que gana igual o querer abandonar. Lo siento a veces con la cabeza así y ojalá lo pueda superar. Pero para mí es un poco... Si él está bien, es un poco mejor que Nico. Va, Nico en realidad lo conocemos, pero Rodri... No, Nico, no lo saco nada. Solo sabemos que hace la abuela, esa de mi c***. Eh, mi c*** la elfo. No, 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 todo eso sabemos. Te aburre. Nada, me gusta. ¿Eh? Nada, me gusta, vas. Te aburre. Sí. Ojalá gane el elfo. Y la ardilla te va a recabar ardilla. El boliche no va. Un poco más, ¿eh? Yo no sé si me voy a plantar bandera acá. ¿En qué sentido? En el sentido que planto bandera de que ya no voy a mover un pelo. No. Estoy cansada. Lo que parié. La antoja si querés llevar. Te pongo que me voy a tirar. Entra. Entra. Te pongo que me voy a tirar.